Aplausos Bien, eso es para que tengan en cuenta la influencia que tiene la televisión de sus hijos Bien Bien, esta es una historia, digamos un poco de amor, sí, en el fondo es de amor Psicótico asesino Esa historia transcurre en el hospital psiquiátrico Maine de máxima seguridad Por aquí, doctora Bien, ese es el pabellón de especiales, los más peligrosos están aquí, ¿está lista? Estoy lista Y en ti, ¿qué tal? Soy el doctor Perkins con la doctora Mahoney, venimos a supervisar Entendido Adelante Soy el doctor Perkins Lo siento ¿Cómo está? Bien, mi nombre es O'Connor Sabía que iban a llegar, pero no tan temprano Doctora Mahoney, supongo Sí, queremos infeccionar a los internos de este pabellón Bien Los haré pasar Soy Connors Abran la habilitación número 668 Sí, lo sé, están aquí, están infeccionando Se tiene bonitas piernas Está bien, gracias Adelante Doctora Adelante, doctor Bien, esa es la creme de la creme del hospital psiquiátrico Aquí tenemos a Thomas R. Jones Para todos los doctores de aquí, este tipo es un asesino nato Verán, a los seis años de edad, asesinó a toda su familia Sí Con una cuchara de plástico De esas que vienen en los jueguitos, ¿saben? No solo eso, sino que también asesinó a su mascota Al pequeño perrito que llamaban Bola de nieve Él muchas veces escribió cartas y lo recuerda como Bola de carne Bien, es un tipo realmente muy peligroso Hace poco un doctor se asomó por esa rendija y le arrancó los ojos con sus dedos Es terrible Bien ¿Quieren verlo ahora? Estoy listo ¿Doctora, está lista? Espere Oh, lo siento No es nada Veo que viene prevenida Es bueno Bien, aquí vamos Aquí Connors, envíen dos guardias para... Sí, refuerzos, por favor Está bien Esperen un momento Ahora sí Adelante Está bien, quédense allí Tomás, tenés visita, muchacho No te muevas, quédate donde estás Ni un solo movimiento Te llenaré de plomo Hola Connors Oh, traes una visita hermosa por lo que veo Es la doctora Mahoney No te propases con ella, te lo advierto Porque te llenaré la cabeza de plomo ¿Entendido? Doctora, está bien, colóquese allí y no más Hágale las preguntas que tienes que hacer Señor Tomás Tengo entendido que has sufrido mucho, ¿verdad? He sufrido, sí, pero... Qué hermoso el perfume que tienes Esa Maldita sea Cierra la boca, Tomás Doctora, ¿se encuentra bien? Lo siento, se acabó el tiempo Gracias Chau, tío, 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 tío